Yo sé que estás aquí, siento tu familia, no te vuelves de tu encuentro. Yo sé que estás aquí, siento tu familia. Yo sé que estás aquí, siento tu familia. Yo sé que estás aquí, siento tu familia. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Y mi plano recibiré, y yo sé que estás tomando yo seré. Con mi fe me alcanzaré, con mi fe me tocaré. Y mi milagro recibiré, y mi ser me transformado yo seré. Con mi fe me alcanzaré, con mi fe me tocaré. Con mi milagro recibiré, y yo sé que estás tomando yo seré. Y mi ser me transformado yo seré. Y mi ser me transformado yo seré. Con mi merely transformado yo seré. Buen rostraderos, vienen más grandes. ¡Y en un Tackle! Gracias por ver el video.